¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién habla? ¿Eres tú un gato? Tampoco vas a controlar mi vida, no soy tu mujer y tengo derecho... Eres mi hermana, estás viviendo en mi casa Y no sé qué tipo de relaciones hay entre tú y ese desgraciado Pero me tienes que decir todo Y no me hagas perder la paciencia Porque me conoces, Pamela El señor Albéniz no tiene la culpa de eso El que ayudó a la señora Raquel fue Roberto Aguirre ¿Ah, sí? ¿Y quién te lo dijo? Maximiliano Ah, Maximiliano Sí, él vino aquí un día ¿Te acuerdas cuando pusiste esa grabadora para recibir recados? Roberto Aguirre ¿Sí? Sí, pues el señor Albéniz averiguó la dirección de nuestro teléfono Y vino Y se sorprendió cuando se enteró que era tu casa ¿Y? Pues me dijo que la señora Raquel De acuerdo con ese señor Aguirre Habían engañado al señor Lombardo Que ya no estaba casada con él Y que querían echarle la culpa a él Quiero decir a Maximiliano Entonces me pidió que... ¿Qué te pidió? Que lo ayudara Bueno Sí soy yo, Ramón La señorita Maura ¿Cómo estás? Ah, sí, me digo mi hermana ¿Pero cómo sigue Raquel? ¿Y la niña? Ah, qué bueno No, no, nada Yo estoy en... en Ciguatanejo Vine a pasar unos días con unos amigos La señora Camila y el señor Claudio ya regresaron Esta mañana Ah, qué bien Oiga, Ramón Me dijo Max que habló Roberto Aguirre ¿Es cierto? Sí, señorita Quería hablar con la señora Raquel Y todos estamos muy nerviosos Porque no sabemos si tienen alguna noticia Desgraciadamente la señora no estaba Y ese hombre colgó Ah, ¿y no volvió a llamar? No, señorita Bueno, me saluda Camila Y le dice que en unos días nos veremos Gracias, Ramón Adiós ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿Dónde estamos? En una casa que alquilé Cerca de Pinotepa Nacional Ya te lo dije ¿Me lo dijiste? Claro Ah Es que tenías mucha fiebre Y has estado muy débil El doctor ya te quitó la bala Y te vas a poner muy bien, mi amor ¿Qué pasó? Un hombre habló diciéndome dónde estabas Fui a buscarte una choza Y te traje aquí ¿Fue el gato? Pues yo creo que sí Me pidió dinero Me parece increíble, Antonio Que estés vivo ¿Y Raquel? Está en Acapulco ¿Por qué me trajiste aquí? Quiero irme a mi casa No, ahí lo hice para protegerte, mi amor No puedes volver a Acapulco ahora Estás muy débil Y además pueden rematarte Tengo que volver ¿Cómo está, Raquel? Ya te dije que bien Mucho mejor de lo que te imaginas Pero antes tienes que saber algo, Antonio ¿Qué? Maximiliano y Rodrigo Quisieron matarte Sí, lo sé Pero lo que no sabes Es que Raquel estaba de acuerdo con ellos Yo sé que te duele, mi amor Pero es la verdad El gato me lo dijo Bueno, además No había necesidad que lo hicieran ¿Por qué? ¿Qué más prueba quieres? Max está viviendo en tu casa con Raquel ¿Y sabes quién es el administrador general de tus cosas? Él ¿Max? Sí La misma Raquel lo puso ahí Quiero irme Mi amor No puedes, mi amor Estás débil Por favor, ayúdame, Rafael Tranquilo, tranquilo Mi amor Cuidado, no vas a las... ¡Se amecio! ¿Quiere abrirse la lira otra vez? Ay, tienes que estar tranquilo, mi amor Ahora no puedes hacer nada ¿Qué hace este aquí? Rafael me ayudó Pero él es amigo de Rodrigo Lo vi en su casa Bueno, pero es que es más amigo mío que de Rodrigo No te preocupes, mi amor Descansa Hasta que recuperes las fuerzas ¿Quieres comer algo? Si Si Sigue ¿Quieres comer algo? Ah, ¿Pero no tiene Hoşery? Ah, ¿Cero no tienes eso geben ¿Cómo lo quieres? ¡Gracias! 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 ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién habla? ¿Eres tú, gato? ¿Quién era? Nadie ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Si es, nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con Pablo, por favor Quiero hablar con Pablo ¿No está de parte de quién? Soy Antonio Lombardo Quiero que vengan por mí ¿Te has vuelto loco? ¿Por qué haces eso, mi amor? Bueno Bueno Bueno